La justicia decretó la quiebra Una etapa difícil para el club más grande de Chile Sin embargo, en la cancha del cacique sacó a relucir toda su mística, su historia Y con amor propio logró un campeonato inolvidable Tuvimos muchos jugadores de caer y tuvimos que pasar al primer equipo para incorporarnos a ese plantel Y en ese entonces Jaime Pizarro tuvo que elegir entre 44 jugadores, todavía me acuerdo Que tenía entre los que veníamos de préstamos, juveniles, los pocos que quedaron del plantel Y ahí tuvo que elegir y no tuvo como para traer refuerzos o cosas Uno de los pocos refuerzos de aquel año fue el retorno del goleador formado en la cantera Alba, Manuel Neira Sabía que el Colo Colo económicamente no estaba muy bien Sacrifiqué mucho lo que era económicamente el futuro Volví muchas veces a Colo Colo, pero esa vez de la quiebra fue especial Un plantel plagado de jugadores formados en casa Que junto a históricos como Marcelo Espina y Marcelo Bartichiotto Llenó de alegría todo el pueblo colocolino Y era un grupo muy unido Jugadores que hasta el día de hoy están sobresaliendo Y siempre que éramos gente más joven Apoyada por la gente de experiencia que estaba Marcelo Espina, Bartichiotto, Raúl Muñoz Sí, nosotros teníamos una base de jugadores de edad Pero los demás eran todos jóvenes Y nada, ellos entendieron súper bien el mensaje que los más grandes queríamos Y bueno, la verdad que lo cumplieron a cabalidad y logramos un campeonato espectacular Muchos de aquel equipo destacan la imagen del técnico Jaime Pizarro Y lo colocan como uno de los principales responsables de la obtención del campeonato La ayuda también que tuvimos del cuerpo técnico Encabezado por una persona que se había hecho colocolina de toda su vida Como es Jaime Pizarro, ídolo de nuestro club Y Jaime es un motivador como ninguno Él puede ser muy callado pero cuando está dentro del camarín Es un ejemplo de persona Y él dio todo para que nosotros tuviéramos una buena estadía en el club Y hacer que Colocolo pudiera ganar esa estrella Yo diría que tener afinidad, tener objetivos comunes Un esfuerzo permanente, el poder soslayar algunas dificultades con un tremendo compromiso Y con mucha gente formada en el club que yo creo que fue un factor determinante para alcanzar los resultados La gran crisis económica del club movilizó a todo el país Donde hinchas alvos se volcaron cada fin de semana Para acompañar a Colocolo a salir adelante Jugábamos siempre, escucha, 30.000, 40.000 personas y el club estaba mal Era como un plus extraordinario Donde nosotros decíamos, muchachos, da lo mismo que estamos en la quiebra Da lo mismo que ganemos poco Miren, la gente está acá, está el estadio lleno Nos hizo sentir que nosotros éramos los principales artífices de poder sacar al club del momento tan negativo que estaba Se hizo en ese momento la llamada Colotón También que se hizo para juntar dinero, mucha gente aportó, mucha gente ayudó Tuvimos que ir a promocionar a programas, ir a bailar, a cantar Hacer cosas que normalmente como deportistas no lo hacemos Nos tocó viajar por lugares insólitos Íbamos a Illa Pela o Valle, a jugar a Los Vilos, un partido en Algarrobo Y así jugábamos toda la semana Y eran viajes de repente súper largos Salíamos a las 9 de la mañana de acá Y volvíamos a las 3, 4 de la mañana de vuelta Y al otro día entrenar Y así fuimos juntando Lucas para poder llevar a Colo-Colo A que mes a mes pudiera subsistir Que era lo primordial Aquella estrella no se podía bajar de otra forma Ante un clásico rival En una emocionante final En una final soñada ante Universidad Católica Campeón vigente El cacique buscó alcanzar nuevamente la gloria Y volver al sitio al que siempre le perteneció Me tocó jugar Y me tocó jugar me parece por el lado izquierdo De volante Ese partido me parece que también Dice que echaran a Marcelo, a Miguel Ramírez de Católica Después fui compañero de Miguel Se conversó ese tema Concentrábamos juntos Somos muy grandes amigos ahora Y siempre recordamos Y Miguel siempre me reta por el tema que le hice expulsar de la final Empezamos perdiendo ese partido Y después viene el penal Donde Marcelo, el cabezón Hace el gol Y ahí lo fuimos a abrazar todo Y se relajó el partido Después vino un gol mío Y después ya fue un baile en realidad Todavía me acuerdo que En ese torneo Marcelo Espina era el capitán Y cuando fue a recibir la copa Llaman a Marcelo Bartichotto Para que él la reciba con él Siendo que Marcelo Bartich Había jugado muy poco Había tenido más trascendencia En lo que es el camarín Pero que demostró el compañerismo La unión que teníamos Demostró el compromiso que teníamos todos Para sacar a Colo Colo adelante Y creo que fue un momento muy lindo Muy emotivo para nosotros Que yo lo atesoro con mucho cariño Aquel 2002 Siempre será recordado por ese campeonato Donde pese a la quiebra del club En la cancha Colo Colo siempre será El eterno campeón